gobierno de la ciudad que se tiene semáforo naranja y eso es lo que se está llevando a cabo. Lo importante es que no hay tantas restricciones, porque lo cierto es que ya es el momento de que nos cuidemos, de que nosotros mismos nos cuidemos. La pandemia sacó en algunos casos el afán autoritario, el propósito de imponer. Bueno, se llegó a decretar hasta toque de queda. Les comentaba yo en una ocasión que en un estado de la República se abrieron los restaurantes, pero a los adultos mayores sólo les permitían ir al restaurante hasta las cinco de la tarde y cosas así. Es como lo de la escuela, no quieren que vayan los muchachos a la escuela, pero ¿cómo sí podemos ir a los centros comerciales o a otras actividades? ¿Por qué no a la escuela?